En primera no soy el autor, dejaré el link de su pangina en la descripción. Capítulo 19. Lista de verificación 18. Haga las cosas. No hay excusas. Lo siento por llegar un poco tarde. Llegué a la segunda mitad del capítulo y tenía un bloqueo de escritor. Afortunadamente, mi lector beta pudo ayudar a generar ideas sobre cómo superarlo, pero eso tomó tiempo. Así que aquí tienes. Capítulo 18. Haz las cosas. No hay excusas. No me importa si es ilegal. Está bien, revisión de última hora. Román cambió su peso, sus pesados bolsillos, tanto en sus pantalones como en su chaqueta médica, llenos de dispositivos médicos. Su estómago estaba lleno de nerviosismo. Esta sería su primera vez en otro reality Marvel. Vamos a hacer que Chiro invoque su canica de realidad. Después de eso, Mash, Da Vinci y yo encontraremos a Olga y comenzaremos a diagnosticarla y tratarla. Tengo los códigos místicos médicos y otros dispositivos, Mash tiene los líquidos y Da Vinci tiene la comida. Frente a él, Mash asintió con seriedad, su rostro atento. Como la más fuerte entre ellos, tenía la carga más pesada de todas, una gran mochila de senderismo verde llena de agua, caldos y hielo. Su vestido blanco y negro, el uniforme maestro estándar en oposición a su atuendo preferido, le quedaba un poco más ajustado de lo que a él le gustaba, pero se adaptaba mejor para correr que su ropa caldea habitual. Podría haber usado su forma de Cervant, pero querían evitar que activara accidentalmente su resistencia mágica. Tenerla con atuendo de combate podría correr el riesgo de que niegue reflexivamente la hechicería de Chiro y se quede atrás. La alta resistencia mágica no era una broma. Entre Mash y el mismo, Da Vinci puso los ojos en blanco. Sí, sí, eres un genio y no tienes nervios por esto. Que esos normales entre nosotros nos alivie los nervios, por favor. Nada nuevo, Romaní. Todos en el centro de mando ya saben lo que está pasando y ya has revisado esto con nosotros tres veces, reprendió Da Vinci. Empecemos con esto ya. Quiero ver los resultados de mi estudiante. Una revisión de última hora podría ayudar a prevenir un desastre. Protestó Roman. Hmm, me ayuda, habló el holograma de Ritsuka. Estoy un poco nervioso por esto y realmente no entiendo esta charla sobre canicas y demás. Gracias Ritsuka. Roman sabía que era su maestro favorito por una razón. Y no fue solo porque era un conversador divertido mientras disfrutaban de un delicioso pastel la primera vez que se conocieron. Eso es porque Reality Marbles no es algo que cubriríamos, Senpai, enseñó Mash. Las esferas de realidad son una hechicería prohibida y a la asociación de magos no le gusta molestarse con ellas. Eso es todo lo que el libro de texto enseña al respecto. Algunas familias pueden saber más, como la familia Animus Pere o familias que tratan con espíritus heroicos o apóstoles muertos o demonios, pero no es algo que sea común entre los humanos. El señor Emilia podría ser el único humano vivo que tiene un Reality Marble en la actualidad. Es mucho más común entre los no humanos que entre los humanos, que lleva su propio estigma. Está bien, algo raro entonces, Ritsuka solo parpadeó antes de encogerse de hombros. Pero, ¿no humano? Entonces, ¿cómo lo tiene Shirou? Sí, se sabe que algunos apóstoles muertos famosos poseen uno, asintió Mash. Te traeré un libro de la biblioteca sobre Reality Marbles después de que esto esté hecho. La familia Animus Pere aparentemente estudió bastante sobre ellos hace algún tiempo y escribió lo que descubrieron. Sí, bueno, tosió Romani. Wow, se sintió incómodo. Lo único que había hecho era responder a las preguntas de Maris Buggy. Además, Mash se estaba desviando del tema inicial y su nerviosismo estaba aumentando de nuevo. Volviendo a la normalidad, esto es un poco más tarde de lo que me gustaría, pero no se puede evitar. Shirou solo terminó su área hace unas horas y unas horas después de su pico diario de poder. Él también necesitaba descansar. Por lo que estamos haciendo esto ahora, ya que Da Vinci calculó que esta vez sería la mejor probabilidad de que Shirou resistiera todo el tiempo que pudiera y aún así maximizar las posibilidades de que Olga recibiera ayuda. Los ojos de Mash estaban muy abiertos y sus mejillas estaban sonrojadas por la vergüenza de haberse distraído. ¡Ay, qué adorable! No, no estaba siendo un padre cariñoso que disfrutaba avergonzando a su hijo adolescente, era, era alguna otra razón. Shirou, ¿hay algo que necesites? Roman se volvió hacia el cuerpo sentado con las piernas cruzadas en el centro de dos círculos dibujados. El círculo interior solo tenía a Shirou, el círculo exterior solo era lo suficientemente grande para los tres de pie. Los círculos solo estaban allí para ayudar como ayudas de concentración para establecer y mantener el campo delimitado. Todo ayudó en este punto. ¿Alguna solicitud de última hora? No, esto está bien, Shirou negó con la cabeza y señaló los numerosos frascos en su regazo. Hay más energía mágica en estos fluidos de la que podría producir en una semana. También más sangre. Recuerde, es mejor dejar caer el campo delimitado que esforzarse. Recordó Da Vinci. Si te suicidas presionando demasiado, Olga te seguirá hasta la muerte. Y es posible que te necesitemos listo para hacer esto mañana también, así que no dañes tus circuitos. Shirou sintió gravemente, la seriedad de su papel estaba completamente impresionada en él. A diferencia de los tres, Shirou solo tenía un deber y nada más. Mantenga el campo acotado arriba. Era la parte más crucial de esta misión de primeros auxilios, ya que si no podía mantenerlo, el campo delimitado se desestabilizaría, todos volverían a la realidad, la operación terminaría y Roman no podría brindar más ayuda directa a Olga. Claro, tenían un plan de respaldo listo para funcionar, pero era un plan de respaldo por varias razones. ¿Estimación del tiempo que Shirou puede mantener? Romaní se volvió hacia Da Vinci. Como Shirou nunca ha hecho algo como esto antes, estimaré cinco minutos, como máximo, frunció el seño Da Vinci. Si algo sale mal, es posible que solo pueda hacerlo unos segundos y tendremos que volver a entrenar hasta que se estabilice. Pero eso suponiendo que pueda convertir y manejar toda la energía mágica de manera eficiente. Mi estimación tentativa para aún la primera vez con estos suministros es un minuto y medio, más o menos veinte segundos. Está bien, un minuto y medio, entendido. Roman exhaló un suspiro nervioso antes de dirigirse al enlace de comunicación. ¿Tienes eso, Karen? Estimación de la pérdida de contacto durante dos minutos, que se extiende hasta cinco, asintió Karen, la líder temporal de Chaldea mientras él y Da Vinci estaban en reality Marvel. El comando reconoce y está en espera. Los signos vitales de Ritsuka son buenos y él está en el ataúd. Tenemos la firma espiritual de Shirou y los datos de ubicación frente a mí. Podemos implementar el plan de respaldo cuando usted lo diga o si el lapso de tiempo se extiende. Más allá de ese punto. No me gusta cómo suena eso, gruñó la voz de Ritsuka. Tiene que haber un mejor nombre para esto que Coffin. Me hace sentir como si fuera mi propio funeral. ¿No podríamos llamarlos algo así como arcas? ¿Como un arca del pasado? Es por eso que tienes la ventana de vidrio, regañó la voz Cascarlabias de Ur. Cuando estaban probando los diseños, estar en el ataúd asustó a los maestros, lo que elevó sus estadísticas vitales y provocó que se activaran los apagados de emergencia. Montón de gatos asustadizos. En mi época, nadie tenía miedo de estar encerrado en la oscuridad. Karen pulsó un botón y las reminiscencias de Ulrich sobre Caldea a mediados del siglo XX se cortaron. Romani miró de nuevo a sus compañeros en el taller de Da Vinci. Da Vinci sonreía con su enigmática sonrisa mientras sostenía su cesta de picnic. Shirou estaba sutilmente tenso, pero no tenía miedo ni ninguna otra emoción que no fuera pura determinación. March tenía una pequeña sonrisa y piernas vibrantes. No por nerviosismo, sus ojos eran suaves y relajados y un atisbo de sonrisa jugaba en sus labios, sino por emoción. Estaba emocionada de ir a visitar un reality marvel. Un lugar tanto fuera de Caldea como dentro de Caldea. Romani contuvo un suspiro una vez más, su deseo de que ella pudiera salir se elevó en él, pero no pudo. Ella había crecido en Caldea y su sistema inmunológico estaba acostumbrado a sus condiciones higienizadas. Si saliera al mundo poblado, se vería afectada por todas las gripes, enfermedades y resfriados a la vez. Y dada su expectativa de vida, simplemente no valía la pena. Especialmente con lo ocupada que había estado Olga, dirigiendo Caldea y la familia Animus Pere. Pedirle a la chica con exceso de trabajo que revisara los formularios y los papeles para dejar salir a March fue demasiado cuando ya había dejado que March saliera de su sala de laboratorio y deambulara por Caldea. Y eso fue a pesar de que Olga temía que March quisiera vengarse de ella por lo que había hecho su padre. Di lo que quieras sobre ella, pero Olga tenía una voluntad de fuego. Sopló con el viento y dañó la voluntad de todos los demás, pero fue mucho más difícil de apagar de lo que pensabas. Además, ella era la directora y Román estaba harto de liderar a Chaldea. Salva a Olga. Volcar su carga de trabajo sobre ella. Come pastel durante el descanso una vez más. HMM, ¿eso funcionaría para un grito de batalla? ¿Listo, Shiro? Román preguntó al hombre sentado en el centro del círculo interior. Sigue el rastro, inaló Shiro cuando sus circuitos cobraron vida dentro de él. Todavía estaban un poco calientes por el uso prolongado desde ayer, pero servirían. Eran las únicas cosas que podían funcionar para este propósito. Soy el hueso de mi espada, entonó Shiro, profundizando su voz. Tenía que concentrarse en esto. El hierro es mi sangre y el fuego es mi corazón. Shiro colocó la curva del campo delimitado en el borde del círculo exterior. Cuanto más pequeño sea el campo, menos energía necesitará. He superado innumerables campos de batalla invicto. Esto era cierto. Incluso su breve golpe contra Leff había sido una victoria. Había salvado a Olga y ese había sido su objetivo. Por lo tanto, una victoria. Más vidas salvadas que perdidas. Ni una sola vez me he retirado. Buscó la paz y apertura. Él buscó salvar a la gente, no matar. A veces había cedido terreno, pero no cedió por vencido, nunca abandonó su ideal. Ni pidieron cuartel. No necesitaba la afirmación de los demás. Eso era algo que Da Vinci había señalado y después de discutirlo, era algo que valía la pena mencionar. Buscando mi final final. Sin fin. Ese fue el tiempo que tuvo que buscar. Sin fin. Incluso después de su final final, seguiría buscando. Él se lo juró. Mientras ella espere, lucharé. Creía en Arturia. Ella esperaría por él. Él la amaba y ella también lo amaba. No flaquearía en su búsqueda, ni dejaría de luchar para superar las barreras entre ellos. Haría lo que ni siquiera Gilgamesh pudo y entraría en Avalon. Aquí en. La energía mágica fluía a través de sus circuitos hacia el campo delimitado y estaba lista para estallar como espadas desde la puerta de Babilonia de Gilgamesh. Obras ilimitadas de cuchillas. La última sílaba salió de sus labios y el campo acotado se iluminó. Era como fuego, quemando el aire. La realidad se encogió y huyó, y la cánica de realidad de Shiro inundó sus circuitos, llenando el espacio vacío dentro del campo delimitado donde alguna vez estuvo la realidad. Shiro parpadeó, con los ojos llenos de luz brillante, cuando escuchó que el trío comenzaba a correr. Estaba seco un desierto agrietado, reseco por la lluvia. No había arena a la vista, pero el suelo parecía yermo. Sin vida, un desierto. Arriba en el cielo, un sol presionaba sin nada que protegiera el suelo o proporcionara sombra del calor abrasador. Excepto que arriba en el cielo había 27 ruedas dentadas de metal. Cada uno dando vueltas y vueltas, trabajando en una tarea invisible pero sin sombra ni sombra. Ah, ahí estaba la importancia mágica. Shiro había sido salvado por hechicería, había definido su vida por hechicería, se identificó a sí mismo como un lanzador de hechizos y conoció a saber por medio de hechicería. Para Shiro, la hechicería era el camino hacia sus sueños. Si lograba convertirse en un héroe o volver a encontrarse con saber, sería mediante hechicería. ¿Y qué mejor para simbolizar la hechicería que Magic Circuits? Y dadas sus inclinaciones mecánicas, los engranajes funcionaban también como cualquier otra cosa para un camino circular. Después de todo, las espadas no hacían los mejores círculos. Frente a él, inclinándose hacia el cielo como un pilar de una puerta, había una hoja alta de dos metros. De alguna manera, era apropiado que Monoasi Sao, el guardián de la espada del asesino, estuviera cerca de donde él entró. Shiro levantó el frasco a sus labios y comenzó a beber la rica sangre. Como siempre, asco. Soy el hueso de mi espada. Mach apenas podía contener su emoción. Iba a una cánica de realidad. Una hechicería prohibida, uno de los secretos más profundos. A un paso de la verdadera magia. Una mancha en la realidad, una incongruencia con el sentido común. Y ella se tiene que ir. Estaba tan emocionada. ¿Habría un cielo? ¿Sería como el mundo exterior? ¿Habría nieve? ¿O habría gotas de agua cayendo del cielo? ¿Podía ver el granizo mítico? ¿O relámpagos y truenos? ¿O tal vez, ya que no tenía por qué ser como el resto del mundo, lloverían ranas? Había leído docenas de artículos sobre cómo podría ser el clima. ¿O podría ella ver el sol? ¿O nubes blancas de varios tipos? Siempre había querido ver una nube cumulonimbus. Había oído que podían alcanzar hasta 10 kilómetros de altura. ¿Cómo sería algo tan grande? Mash cerró los ojos e inhaló. Exhalado. Inhalar. Exhalar. Abriendo los ojos, se contuvo severamente. Esta fue una misión de rescate, una primera respuesta. Olga Mario corría el riesgo de morir y Mash no quería que muriera el director que la había liberado. Olga se merecía algo mejor. En cuyo caso, con suerte estaba nublado. El sol y el calor conducirían a la deshidratación. El frío y la lluvia venían con riesgo de hipotermia. La nieve o el granizo resultarían mortales a menos que el director lograra encontrar refugio. Y Mash no sabía si la lluvia de ranas vendría con sus propios problemas de salud. Tal vez dependiera de si las ranas eran venenosas como la rana sudamericana sobre la que había leído. Pero incluso si estaba nublado, muy poca luz solar podría generar el riesgo de deficiencia de vitamina D. Por otro lado, solo habían pasado tres días. La falta de vitamina D podría no ser un problema todavía. Aquí en Mash se tensó. Esta fue la novena línea. Con la siguiente línea vendría la transición. La transferencia de Chaldea al mundo de Unlimited Blade Works. Una vez allí, cada segundo contaría. Mash no pudo retrasar ni un segundo. Ilimitado. Mash rápidamente parpadeó, preparándose para mirar alrededor. Tenían que encontrar a Olga y rápido. Espada. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina corría por sus venas y hacia las células de su cuerpo. Obras. Fue cegador. Una ráfaga de rojo y blanco, fuego y luz mientras la realidad se encogía y algo más se expandía para llenarla. Fue raro. Mash decidió mientras la luz del sol caía con dureza sobre su piel blanca y ella se embriagaba con la vista de espada tras espada, escudo con lanza, arcos rodeados de flechas, lanzas y garrotes mezclados con hachas. Shiro Emiya se especializó en armamento, pero una cosa era saber que su reality marble estaba lleno de armas y otra era ver un arsenal disperso en una tierra abierta sin paredes ni estantes. Los ojos de Mash se posaron en un hermoso trío de espadas en la cima de una colina cercana, la colina más alta de los montículos ondulantes de la tierra. La colina era alta, más grande que su altura pero con una pendiente gradual. Supuso que era mucho más pequeña que las montañas que había visto en el simulador, pero eso era un simulador. Esto era real, bueno, más real que la realidad virtual. Mash no podía apartar la mirada de las tres hermosas y relucientes espadas. Uno era dorado, azul y blanco, con una pequeña gema roja justo debajo de la protección y en la hoja misma. Era una espada hermosa, tan finamente decorada como una mujer noble en un baile real. La otra espada era igual de hermosa, pero era la belleza de Da Vinci. Una belleza que simplemente era y sacaba belleza de ser ella misma. Sin necesidad de maquillaje ni decoración. Era azul, dorado y blanco, sin estampados, sin diseños extravagantes. Solo una simple belleza y perfección que nadie podía negar. Cruzando detrás de él en ángulo, había una espada negra y roja muy similar, la que Saber Alter había empuñado en Singularity F Excalibur Morgan. Mash podía sentir la presión mágica de los noble fantasmas, presionando levemente sobre ella mientras miraba con asombro. El golpeteo de los pasos liberó a Mash de su trance. Oh, no. Se había distraído de su propósito. Tenían que salvar el Animus Pere. Mash miró a Da Vinci, que corría hacia una gran estatua de piedra que estaba inclinada hacia adelante sobre un costado. No, eso no era una estatua, era una espada tosca y tallada. Uno de los más grandes pero sigue siendo una espada. Y en su sombra había un montón naranja, blanco y negro. Olga. Los pies de Mash latían con fuerza, los golpes le subían por los huesos y las piernas mientras perseguía al Caster Cervant. Pero por más que lo intentó, Mash no pudo alcanzarla ya que la corredora más rápida se adelantó, su canasta de comida no la detuvo en absoluto. Mash podía sentir las correas de su mochila presionando sus hombros y las dos correas que cruzaban su pecho, pero era liviana. Más fácil de llevar que cualquier cosa que hubiera llevado antes. Da Vinci salió disparado como una bala con un estallido de energía mágica azul, alguna forma de propulsión mágica que la hizo patear la espada grande para detenerla en una sacudida repentina. Por una milésima de segundo, Da Vinci quedó suspendida en el aire sobre el director caído antes de que la gravedad la empujara hacia el lado del director. Antes de que sus rodillas tocaran el suelo, Da Vinci había soltado la canasta y estaba manejando al director. Girando el cuerpo. Mash deseó poder ver cómo se veía el director, pero estaba muy lejos, incluso cuando se acercaba por segundos. Da Vinci puso una mano en la cara de Olga y la otra en el pecho antes de decir una palabra. Mash no pudo oírlo por encima del murmullo del viento en sus oídos, pero supuso que se trataba de un hechizo. Una presión mágica se acumuló frente a ella cuando Da Vinci lanzó un hechizo tras otro sobre Olga, cada uno con sólo una palabra o frase corta. Y luego Mash estaba a sólo unos metros de la pareja, Olga ahora parecía más grande que una niña. Rápidamente. Ordenó Da Vinci sin levantar la vista. Dale el termo pequeño. Necesita el caldo mineral ahora. No puede comer nada hasta que tenga algunos líquidos. Mash asintió y alcanzó el costado de su mochila. Sintiendo un cilindro de metal frío, Mash tiró y rompió la correa de velcro. Clavando los talones, Mash patinó hasta detenerse junto a Olga y frente a Da Vinci y cayó de rodillas, sin preocuparse de cómo la suciedad marrón podría manchar su traje Raised Blanco común. Da Vinci le arrebató la botella de la mano antes de que Mash dejara de patinar. Presionando un botón, Da Vinci abrió la botella y la vertió en la boca de Olga. Tragar, murmuró Da Vinci un hechizo de una sola palabra. Mash pudo sentir el flujo de energía mágica en el líquido y luego tiró del líquido a través de la boca abierta, por la garganta de la directora inconsciente hasta su estómago. Fue asombroso ver a un caster genial trabajando y condensando lo que tenía que ser un área larga en una sola palabra. Pero Mash apretó los dientes y frunció el ceño con preocupación. Inconsciente fue la etapa final de la deshidratación severa. Olga debe estar cerca de la muerte. Da Vinci y Romani esperaban esto, por lo que todo en su mochila estaba preparado para una respuesta rápida. Hielo. Ordenó Da Vinci. Mash asintió y desabrochó las correas que le cruzaban el pecho antes de quitarse la mochila de la espalda. Abriendo la primera cremallera y la superior, Mash metió la mano, agarró la bolsa fría y la sacó. La bolsa de hielo también fue arrebatada de su mano y aplicada a la frente de Olga. Mash volvió a meter la mano para sacar más hielo. Cada paquete se aplicó en un punto del cuerpo de Olga. La chaqueta de Olga ya se había quitado antes de que llegaran. Ahora que estaba cerca, Mash pudo ver que la chaqueta había sido utilizada como cojín. Probablemente dio algo de consuelo del suelo duro. Pero la camisa y la falda de Olga se le pegaban al cuerpo. Ella sudó lo suficiente como para que los minerales se le pegaran a la ropa, explicó Da Vinci antes de que Mash pudiera siquiera hacer una pregunta. Se sobrecalentó y necesita nutrientes. Un sonido de resoplido lejano hizo que Mash se volviera, sus ojos se iluminaron cuando Román resolló y jadeó mientras se acercaba más y más a ellos. A lo lejos, la cabeza de Chiro estaba inclinada hacia atrás cuando otro frasco vertió un poco de líquido en su garganta, dándole energía mágica para seguir aguantando. KCK, Da Vinci chasqueó la lengua antes de hablar en voz alta. La directora no está dispuesta a morir todavía. Cabó alrededor de la base para inclinar esta espada y darle algo de sombra. Pero no es suficiente. Necesita más sombra si quiere sobrevivir aquí. ¿Qué podemos hacer? Preguntó Mash. Cualquier cosa que traigamos con nosotros se irá con nosotros. La comida y la bebida se quedarían una vez que entrarán a Olga, pero todo lo demás sería rechazado por Reality Marvel. No pertenecía ni solo la tecnología de Atlas había engañado a un Limited Bloodworks para que actuara como un refugio para Olga. Uno cosa puede quedarse, Da Vinci puso una mano sobre la espada de piedra y ordenó. Rastrear. Deducir. Ilusión comprobada. Dos grandes espadas se estrellaron junto a la original, cada una inclinada de modo que las empuñaduras se cruzaran por encima de su cabeza. Dos espadas más aparecieron junto a ellos, su orientación paralela hacia el centro. Un tercer par apareció junto a ellos, dejando a Mash, Da Vinci y Animus Pere dentro de un tipi de piedra con el único lado abierto apuntando hacia Román. Motas de luz del sol caían de entre las empuñaduras cruzadas. Espadas. Mash adivinó. No se llama ilimitado por nada, sonrió Da Vinci. Con gusto aceptará copias como naturales. Reproducciones, originales, no importa. Cualquier cosa que pueda replicar, verá y no verá un problema en multiplicarlo, probablemente un producto de ser de una era de producción en masa. Lo mismo con regalos de otro mago. ¿Pero no se romperán las proyecciones? Mash preguntó a la preocupación en su cabeza. Usando el hechizo de Chirou, no, no aquí. Da Vinci refutó, tratando casualmente la ingeniería inversa del misterio de otro como si ni siquiera fuera digno de comentario, incluso cuando ella se estiró y tomó una cantinclora de plástico del costado de la bolsa de Mash. Vertiéndolo en la garganta de Olga con otro hechizo abreviado, Da Vinci continuó. Las copias son su propia entidad única para Chirou, por lo que incluso si dos cosas son casi idénticas, incluso en su historia, ambas tendrán su existencia afirmada. Condición. Roman jadeó mientras se deslizaba dentro de la tienda. Está severamente deshidratada. Usa la tercera etapa del código místico del rey hidratante para, Da Vinci comenzó antes de girar su cabeza hacia Chirou. ¿Qué? Ni siquiera ha sido. El fuego parpadeó frente a la visión de Mash, y ella estaba de vuelta en el taller de Da Vinci, con la mochila detrás de Chirou y las bolsas de hielo esparcidas frente a Mash. Un minuto. Da Vinci terminó, aún arrodillado junto a Mash en el segundo círculo. Justo enfrente de ellos, la cabeza de Chirou colgaba sangre y algo más goteaba de la comisura de su bota. Mash miró hacia el regazo de Chirou. Estaba vacío y alrededor de las piernas dobladas de Chirou. Había frascos vacíos y bolsas de hielo. Su corazón se hundió. Chirou se había quedado sin. Leonardo suspiró y colocó una bolsa de hielo en el brazo de Chirou. Relájate un poco. Tus circuitos están tensos por el uso excesivo a estas alturas. Pídele a Roman que te haga un chequeo después de que termine el rey shift. Lo siento, se disculpó Chirou mientras ponía una mano sobre su estómago muy revuelto. Pua. Nunca le gustó mucho el sabor de la sangre y otros fluidos corporales, pero ahora era casi todo lo que podía hacer para no vomitar. El calor corporal de correr sus circuitos con tanta fuerza durante tanto tiempo le hacía desear tener una camiseta o algo puesto. Mataría por quitarse la camisa ahora mismo. No te molestes, el Cervant descartó casualmente. Esperaba que resistieras más tiempo, pero hemos estado presionando mucho durante los últimos días. El agotamiento humano era algo y hubiera esperado que sucediera hoy o mañana, especialmente porque no hace mucho tiempo te dieron lesiones que amenazaron tu vida. Agrega que este es un misterio completamente nuevo que has aprendido y todavía estás aprendiendo a usar bien. Da Vinci chasqueó la lengua y sacudió la cabeza, perdonando a Chirou por su fracaso. Y si nada más, logramos que Olga reciba atención crítica urgente. Ahora está en mejores condiciones que si nunca hubiéramos llegado. Entonces ella lo logrará. Chirou sintió una oleada de alivio, seguida de una oleada de rebeldía en su estómago. Pua. Apenas tragando su horrible sabor a bilis y ácido estomacal, Chirou decidió firmemente mantener la boca cerrada. El caldo que le dimos aumentará mucho sus posibilidades, vaticinó la mujer. Una atención más estable ayudará, especialmente porque Ritsuka y Mash podrán darle a Romani una mirada cercana de segunda mano. No será tan bueno como si él mismo estuviera allí, pero es necesario. E hice un diagnóstico básico. Para que sepamos qué llevar para el Ritshift. Chirou sintió, manteniendo la boca cerrada con la esperanza de calmar su malestar estomacal. HMM, Leonardo miró a Chirou. Necesitas una cama o algo así. Mantenerte inmóvil en un lugar físico ayudará a ubicarte con respecto al Ritshift. Y parece que necesitas un descanso. Mientras el alivio se extendía por su rostro, Chirou consideró decir gracias, pero pensó que Caster preferiría no tener que esquivar el vómito. O tener que lidiar con enviar su vestido a la limpieza. De nada, Leonardo le sonrió antes de girar hacia la puerta, una mano ondeando hizo que una almohada y un par de mantas salieran volando de un armario y se acomodaran en una tosca aproximación a un futón. Odiaba cuando ella hacía eso. No se suponía que los pensamientos de un hombre tenían santidad. Aún así, Chirou se sentía cansado y todo lo que necesitaban de él en este momento era quedarse en un lugar. Chirou se aflojó el cuello, caminó los pocos pasos hasta su cama improvisada y se derrumbó en ella. Una siesta sonaba como una excelente idea. Golpe. Un balde aterrizó cerca de su cabeza. Chirou miró hacia la puerta a tiempo para verla cerrarse detrás de Leonardo. Su pájaro mecánico ladeó la cabeza desde su posición junto a la puerta. Él no iba a bonitar y no limpiar después de sí mismo. ¿Qué pensaba ella que era, un niño? Ritsuka esperó dentro del cilindro oscuro, con los brazos cruzados, mientras la lección del señor Longomontanus seguía y seguía. El hombre era mayor incluso que sus bisabuelos y mucho más sin aliento. Normalmente, Ritsuka estaba bien escuchando a sus abuelos y bisabuelos charlar durante periodos de tiempo, pero el señor Longomontanus era uno, no familia, dos, su inglés acentuado en una voz antigua era difícil de entender, y tres. Y así es como perdimos al segundo maestro en los experimentos iniciales de Raizift. Su espíritu nunca regresó a su cuerpo, todavía atrapado en algún lugar fuera del tiempo, si no se ha descompuesto y regresado a la raíz ya cuando su cuerpo se descompuso aquí en Chaldea. No tranquilizador. ¿De cuántas maneras habían matado personas los experimentos de Chaldea? ¿Y por qué el señor Longomontanus sabía todos los espantosos y aterradores pero no podía recordar el nombre de Ritsuka? La puerta de la espaciosa cámara se abrió y Ritsuka sintió una oleada de alivio cuando vio a Mach entrar corriendo, sus ojos recorriendo la cámara hasta que vio su ataúd. Todavía no le gustaba el apodo, incluso si fue criado para evitar que necesitara un funeral. Senpai. Ritsuka podía imaginarla llorando mientras corría hacia él. Ella vestía algo diferente a lo habitual, un uniforme similar al de él, solo que con dos correas negras debajo y arriba de sus senos, botas blancas hasta la espinilla y una falda negra con panty medias negras en lugar de una correa, zapatos y pantalones negros. Se veía halagador en ella. Senpai. Saludó Mach mientras se acercaba lo suficiente para que el micrófono externo pudiera captar sus palabras. Ritsuka sonrió, feliz de escuchar su voz sobre las divagaciones del señor Longomontanus sobre cómo la quinta muerte en los experimentos Rysift se produjo por no verificar adecuadamente la integridad espiritual del alma del sujeto y el alma fue destrozada. La esfera de la realidad del señor en ella fue increíble. Tenía espadas, noble fantasmas y hermosas armas. Creo que vi más armas allí de las que había visto en toda mi vida, incluso contándolas de los libros. Y estaba soleado, senpai. Muy, muy soleado. No había ninguna nube en absoluto. Eso es genial, Mach, la felicitó Ritsuka antes de que sus labios cayesen en una mueca de preocupación. ¿Cómo está Animus Pere? La sonrisa de Mach se desvaneció. Está deshidratada, senpai. Mach rozó un zapato contra otro. Estaba inconsciente cuando la alcanzamos y hacía demasiado calor para ella. Le dimos un poco de caldo, agua y hielo, pero no pudimos quedarnos el tiempo suficiente para ayudarla realmente. Oh, eso es muy malo, el corazón de Ritsuka se hundió. Parece que es uno de los peores escenarios. Mach parpadeó por un momento e inclinó la cabeza. No les están contando a todos Romani y Davinci lo que pasó. Ella preguntó, tal vez, pero si es así, no puedo escucharlo sobre el señor Longomontanus. Ritsuka hizo un gesto hacia el altavoz interno. La cámara era hermética y estaba aislada del exterior, a los efectos de que el señor Longomontanus estaba muy feliz de explicar por qué existía esa característica de seguridad, incluso si Chaldea aún no se había encontrado con una situación en la que fuera necesaria. Hablando del señor Longomontanus, ahora estaba hablando sobre cómo si el observador cuántico, fuera lo que fuera, no estaba confirmando el alma de Ritsuka en el presente, podría ser relegada a la de una existencia fantasmal y expulsada del mundo en el pasado. Con problemas potenciales en el presente. Oh, sigue hablando. Mach parpadeó. ¿Lo has estado escuchando todo el tiempo que estuvimos fuera? Sí, Ritsuka asintió oscamente. ¿Sabías que él conoce todos los incidentes en los que un Ritsuka ha matado a alguien? Oh, senpai, no es tan malo, se apresuró a tranquilizarlo Mach. Las características de seguridad son más avanzadas ahora que hace décadas, incluso por encima del año pasado. Esos experimentos son la razón por la que se inventó la prueba de compatibilidad de Ritsuka, para que se pudiera encontrar a las personas para las que Ritsuka no era demasiado arriesgado. Sus resultados están por encima de los niveles peligrosos, estoy seguro. De lo contrario, no serías un maestro. Bueno, eso es un alivio, suspiró Ritsuka, la presión de la muerte inminente y horrible se aligeró de sus hombros. Gracias Mach. No hay problema, senpai. Mach le sonrió y se apartó un mechón de cabello lila detrás de la oreja. Entonces, viste a Olga en el reality Marvel, Ritsuka terminó el silencio antes de que pudiera volverse incómodo. ¿Quieres contármelo mientras esperamos para empezar? Por supuesto. Mach le sonrió. Para empezar, el señor Emilia hizo su invocación y nos acogió. Era muy diferente de aquí, senpai. Era como un desierto. Sol caliente, tierra seca, arena. Preguntó Ritsuka, imágenes del desierto del Sahara viniendo a su mente. No actualmente. Mach negó con la cabeza. La tierra era marrón y seca, pero no había arena. Era como una tierra que no había tenido agua en mucho tiempo. Pero tampoco había grava, senpai, ni había rocas sedimentarias. Más de un tierra valdía que un desierto. Era solo tierra marrón, sin nieve. Ah, y no había nubes en el cielo, pero había grandes engranajes de metal. Iniciando Ritsift ilegal a Unlimited Bloody Works, reality Marvel de Chiro Benilla, Romani Archaman habló en la sala de comando central, dejando que Trimegistus registrara sus palabras como información para este Ritsift. La ONM y la asociación de magos estarán sobre ellos por esto, pero como médico que había hecho el juramento hipocrático, no podía quedarse de brazos cruzados y dejar morir a Olga. En un intento de brindar atención de primeros auxilios a Olga Marien Buspere, directora de Chaldea. Su condición se considera crítica y urgente. Otras alternativas han fallado y bajo mi propia autoridad y dirección, yo, Romani Archaman, subdirector interino de Chaldea, he ordenado que suceda el Ritsift. Toda la responsabilidad recae sobre mis hombros. Terminado el descargo de responsabilidad legal, Romani miró hacia la habitación fuera de la ventana que aún necesitaba ser reparada. Resulta que el vidrio de alta calidad, a prueba de balas y encantado no fue fácil de reemplazar. Normalmente se necesitarían semanas para fabricar más. Podría ser mejor simplemente comprar un poco más del mundo exterior. Pero en ese momento, sería responsabilidad de Olga y no de él. Romani alegremente descartó la preocupación, contenta de convertirlo en el problema de otra persona. Abajo, dos ataúdes estaban solos en una habitación con la caldea roja. Dos, donde una vez hubo 48. En ellos, Machi y Ritsuka esperaban, escuchándolo iniciar este Ritsift para salvar a Olga. Con ellos había tantos suministros como pudieron meter en el ataúd. Medicina, comida, agua, algunos libros y una baraja de cartas. Reality Marvel de Chirou parecía un lugar aburrido si no estabas interesado en las armas. Pero, de nuevo, no eran así la mayoría de las canicas de realidad. Reuniendo sus divagantes pensamientos de nuevo, Romani miró a su alrededor a la sala de comando llena. Las reparaciones se habían detenido a favor de llevar a cabo esta copia de seguridad del Ritsift. Aunque, en caso de que Left tuviera un segundo caso de sabotaje listo para infligir, había algunos miembros del personal que no estaban aquí. Chirou es uno de ellos. Estamos listos para Ritsift. Romani preguntó al personal de apoyo. Todo está listo para partir. Davinci levantó la vista desde el piso inferior y sonrió. Tenemos las coordenadas del espíritu de Chirou bloqueadas y se encontró la esfera de la realidad. El motor de evocación-invocación está reprogramado para apuntar a la esfera de la realidad. Está bien, Romani asintió. Comienza Ritsift. Presionó el botón. Era privilegio del director presionar el botón y como no iba a perder su oportunidad de presionar el botón. Iniciar programa de anulación de invocación. La voz automatizada sonó por los altavoces del sistema. Comienzo de la conversión de Spiritron. Coordenadas ajustadas. Advertencia. Esto no es una singularidad y no cae bajo la primera orden. Las sanciones pueden ser severas, hasta incluyendo la muerte, el encarcelamiento, la tortura o multas masivas que no se limitan a la compensación monetaria. ¿Usted desea continuar? Romani gimió y presionó el botón de nuevo. Confiar en las computadoras para tener sus complejos. Anulación aceptada bajo la autoridad del subdirector interino Romani al chamán. La voz aceptó. Destino. Reality Marvel conocido como Unlimited Blade Works. Advertencia. Si se produce la desaparición del alma que aloja Reality Marvel, la recuperación de Ritsift puede estar sujeta a fallas. También pueden ocurrir otras complicaciones, lo que hace que las funciones habituales de Ritsift no funcionen. ¿Desea continuar? Da Vinci, tuviste que agregar eso. Romani se quejó mientras volvía a presionar el botón. Ishiro está a salvo dentro de tu taller, ¿verdad? Sí, lo es y no, no lo agregué, resopló Da Vinci. El protocolo para Ritsifting a Reality Marvel ya estaba allí, enterrado en líneas de código y bloqueado. Todo lo que hice fue simplemente modificar el código para que pudiéramos usar el programa. Entonces, ¿por qué estamos lidiando con la burocracia? Romani no estaba lloriqueando. Ya dije que conocíamos los riesgos y estábamos dispuestos a asumirlos. Fue más rápido de esta manera, dijo Da Vinci rápidamente a través de su respuesta. Y tenía mucho trabajo por hacer, así que prioricé la racionalización de la programación Raisive de Trimegistus como una prioridad menor. Romani gruñó por lo bajo, pero no pudo negarlo. Ella tenía razón. En este momento, Chaldea dependía en gran medida de ella y, aunque podía realizar múltiples tareas y trabajar las 24 horas, solo podía hacer muchas cosas. Anulación aceptada bajo la autoridad del subdirector interino Romani Archaman. La voz sintetizada sin emociones habló. Raisive comenzando en 3, 2, 1. Una pausa. Todos los procedimientos se completaron. Ilegal, autorizado Raisive de Reality Marble Unlimited Bloody Works comenzando. Romani contuvo la respiración mientras la energía fluía hacia los ataúdes. Ahora mismo, los cuerpos de Machi Ritsuka estaban allí, vacíos, sin sus espíritus para animarlos. Pero a pesar de los riesgos, Olga necesitaba esto. Espera, Olga, pensó Romani mientras sus ojos se fijaban en las pantallas que mostraban el progreso del Raisive. La ayuda está en camino. Realmente hacía calor, reflexionó Ritsuka mientras sentía el calor caer sobre él como una pared. Tan caliente como había sido la singularidad. Pero eso había sido porque el fuego estaba en todas partes, los edificios en llamas arrojaban calor, luces parpadeantes y nubes de humo por todas partes. Aquí, todo procedía de un solo sol, presionando como una mano opresora, indiscriminado en cuanto a quien sufría bajo su interminable calor y luz. Pero también era triste de otra manera, notó Ritsuka mientras parpadeaba mientras contemplaba el suelo marrón reseco que estaba lleno de pequeñas colinas y llanuras. Fuyuki fue la humanidad destruida, sus obras se derrumbaron y murieron por sí mismas. Aquí, era como un cementerio, una tierra sin el agua y la vida que podría haber sido, una impresión reforzada por el arma ocasional o pieza de armadura que yace esparcida en medio de las colinas, valles y llanuras. Vaya, dijo Ritsuka. Así que este era un reality marvel. Todo esto, todo lo que podía ver, estaba dentro del alma de una persona, el compañero técnico japonés que Ritsuka había conocido hacía solo dos días. ¿Eran todas las almas así? ¿El alma de cada hombre es un mundo en sí mismo? ¿Cómo era el suyo? Es increíble, coincidió Mach desde el lado de Ritsuka, con la cabeza estirada de izquierda a derecha. Su comunicador emitió un pitido. ¿Mach, Ritsuka? Sonó la voz de Romaní. ¿Puedes oírnos? Sí, podemos escucharte, respondió Ritsuka. Los ojos se posaron en su comunicador que se usaba como un reloj. Vale, está bien. Muy bien. Me preocupaba que no pudiéramos comunicarnos en absoluto. ¿Todavía tienes el libro de medicina? Sí, lo hacemos. Ritsuka abrió la bolsa que había sido transportada por Rysift con él y confirmó la presencia del libro de medicina que habían tomado de la biblioteca entre el resto de los suministros que habían metido allí. Genial, eso ayudará. Ahora, no pierdas esa bolsa. Sería costoso reemplazarla, probablemente valdría más que los tres de nuestro pago anual combinado. Y ya estás usando los repuestos, ya que la mayoría de los contenedores capaces de tomando las cosas dentro de ellos a través de un Rysift fueron destruidos por la bomba. Roman instruyó. Una vez que tengamos algo de tiempo, buscaremos cualquiera que se haya extraviado, pero no parece que tengamos tiempo libre en el futuro previsible. Y tampoco estoy seguro de que tengamos tiempo para fabricar reemplazos. Entiendo Drá. Max habló formalmente, mirando su propio bolso lleno. Poder llevar suministros y equipos a un Rysift es importante. Sí, pero también Olga. Por ahora, las bolsas se usarán solo para Olga. Si Olga no está de acuerdo con nuestra solución, esta será la única forma de llevarle comida y agua. Un murmullo distante e indescifrable interrumpió la conferencia de Roman. Está bien. No podemos ver nada ya que Sheva no puede detectarte, pero la plaza y Trimegistus funcionan bien. No te preocupes por la respuesta de rechazo y la interferencia es bastante baja. Mucho más baja de lo normal. ¿Qué? Una pausa mientras Roman escuchaba. Ah, aparentemente, el taller de Davinci y las defensas de Chaldea están bloqueando la mayoría de las interferencias externas. Significa que probar su existencia será mucho más fácil de lo habitual. En general, podemos decir que el primer Rysift a un Reality Marvel es un éxito y no un terrible fracaso. Ritsuka aplaudió. No estaba tan seguro de por qué era importante o cómo sería tan diferente de un Rysift normal, pero un primer éxito sonaba como algo por lo que deberías aplaudir. Por otra parte, significaría que no moriría de ninguna de las formas horribles en las que el anciano se había detenido en detalle. Y eso fue definitivamente digno de aplauso. Gracias, Román sonó aliviado por el gesto. Está bien, ahora que sabemos que estarás bien, ve a buscar a Olga. Tendrás que informar todo lo que veas. ¿Mash? ¿Sí? Mach inclinó la cabeza. Simplemente actúa como una de esas misiones de entrenamiento en las que estabas con el resto de los maestros. Román instruyó. Sin video o Sheba, no podemos sentir nada en su entorno que no sea lo que nos dicen sus comunicadores o los coffins. Eso es principalmente auditivo aquí. ¿No podrías usar esa habitación, la E, ¿cómo se llamaba? Preguntó Ritsuka, recordando la habitación en la que Olga había usado el escudo de Mach para llamar a Chaldea. ¿La cámara de invocación experimental? Inquirió Mach. Sí, esa cosa. Ritsuka asintió. ¿Eso te dejaría ver cosas? No funcionaría, senpai. Mach negó con la cabeza. La cámara de invocación experimental requiere una conexión leiline. No hay uno aquí. Ritsuka hizo un gesto a través de la tierra. Uh, realmente había engranajes de metal gigantes en el cielo. Espera, eso es. ¿Un engranaje de metal? Mach asintió. Parece que debe ser enorme para nosotros verlo desde aquí abajo. Extraño. Ritsuka miró por un momento el engranaje. ¿Qué tan grande era y qué tan alto debe ser? Para responder a la pregunta de Ritsuka, no, no queremos usar la cámara de invocación experimental. Allí no hay líneas místicas allí. La voz de Da Vinci intervino. Hola Da Vinci. La voz de Román sonaba más distante, como si lo hubieran empujado lejos del micrófono. Silencio. Soy el asesor técnico y soy el experto más cercano que tenemos en Reality Marbles ahora. Pero, en un esfuerzo por hacer una analogía pobre pero fácilmente comprensible, una línea ley es algo similar a la de las venas o un circuito mágico para un planeta. Podemos acceder a ella y usar su energía mágica masiva para nuestros propios propósitos. Los circuitos de Chirou son ni siquiera comparables en escala. Da Vinci sermoneó, superando las quejas de protesta de Román. Intentar usar los circuitos de Chirou resultaría en secarlo en unos pocos segundos, si dura tanto tiempo. Pero aprovechar una línea ley también da un efecto de conexión a tierra y fortalece la conexión con la era. Chirou obviamente no es un planeta, y está intentando tocar su alma para un efecto similar destrozaría su alma. Correcto, Ritsuka asintió, entendiendo la parte importante. No hay cámara de invocación más, matamos a Chirou. Lo tengo. Excelente. Da Vinci parecía complacido. Si ya terminaste, ve a buscar a Olga. Creo que todavía debería estar donde la vimos por última vez. Román instruyó. Mach, has recibido un entrenamiento básico de primeros auxilios, estarás a cargo de monitorear su condición, y asegurarte de que se esté recuperando bien. Ritsuka, ayuda a Mach y a Olga según sea necesario. Estoy bastante seguro de que ahí no hay amenazas en el área, aparte de la deshidratación, pero es por eso que enviamos tantos líquidos, gaseosas y jugos. Si tiene sed, tome un trago de esos. No se preocupe si está tomando de Olga. No le harás ningún bien a nadie si te deshidratas también. Solo evita beber cualquiera de las soluciones de tro preparadas especialmente y etiquetadas con una letra y tanto tú como Olga estarán bien. Parece que estaremos aquí por un tiempo. Comentó Ritsuka. Para ser honesto, no puedo decir cuánto tiempo estarás allí. Es posible que tengas que quedarte durante días hasta que se recupere lo suficiente, mencionó Román con gravedad. Y como estaba inconsciente por deshidratación y hambre, no se ve bien. Preferiría tenerla en la enfermería con una dieta cuidadosa, pero eso no es posible. Días. Ritsuka sintió la preocupación presionando sus hombros. ¿Qué pasa si nos quedamos sin comida y agua? Solo tenían dos bolsas llenas. Podremos sacar a uno de ustedes y luego volver a ponerlo para que podamos reabastecernos si es necesario. Menciona Román. Espero que no. No quiero tener que explicar múltiples raíces al mismo lugar a la ONU. Entendido. Max asintió con firmeza. Cumpliremos con los objetivos de la misión, doctor Román. Tómatelo con calma, aconsejó Román. Probablemente pasarás mucho tiempo esperando hasta que Olga se despierte. Ahora, si necesitas algo, solo habla y quien esté encubierta te responderá. Entiendo. Ritsuka asintió. Gracias, todos contamos contigo. Las palabras de despedida de Román dejaron a la pareja sola en una tierra solitaria. Entonces, Ritsuka rompió el silencio. ¿Dónde está Olga? No la veo por ninguna parte. Oh, debería estar en una casa de espadas parecida a una tienda de campaña, recordó Mash. No estaba lejos de la colina más grande, ahí está. Muéstrame el camino, Ritsuka cambió la bolsa a su otro hombro. Estoy justo detrás tuyo. Mash asintió y comenzaron a caminar por el suelo reseco. Estoy tan contento de que tengamos sombra, el maestro de Mash se tumbó contra la espada de piedra. Es mucho más agradable aquí. Sí. Me alegro de que Da Vinci haya podido hacer esto y todavía existe, respondió Mash mientras ojeaba el libro de medicina, mientras dejaba que la solución agoteara por el tubo en la garganta de Olga hasta su estómago. Román la había asesorado para configurarlo. No estaba seguro de que los cambios que pudiéramos hacer se mantuvieran, pero parece que no tendremos que preocuparnos de que se nos venga abajo. Sí, estuvo de acuerdo Ritsuka. Tres hurras por Da Vinci. Hip hip hurra. Mash sonrió ante el entusiasmo de Senpai antes de mirar por la abertura en el tipi de espadas hacia la tierra marrón, y los artículos de valor incalculable que se encontraban alrededor. Deseaba poder echarles un vistazo más de cerca. ¿Cuántos fantasmas nobles había por ahí? ¿Quieres ir a explorar? Ritsuka preguntó después de quedarse en silencio. No hay mucho más que hacer mientras esperamos. No podemos, Senpai. Mash negó con la cabeza. Tenemos que vigilar atentamente el estado de Olga. Pero eso no significa que ambos tengamos que hacerlo, argumentó Ritsuka. ¿Podemos turnarnos? Supongo que sí, estuvo de acuerdo Mash tentativamente después de pensarlo por unos momentos. ¡Genial! Ritsuka se levantó antes de darse una palmadita. Iré primero, ya que echaste un vistazo cuando viniste por primera vez. Después de un rato, volveré y tomaré tu lugar y podrás ir a explorar. Está bien, asintió Mash. Había pasado más tiempo del necesario mirando las espadas en la cima de la colina en el primer viaje. Es justo que reciba una pequeña penalización. Una hora más tarde, o eso había parecido, Mash levantó la vista cuando escuchó el sonido de pasos acercándose. Metiendo un dedo en el libro de medicina, Mash volvió a revisar rápidamente a Olga. Ningún cambio. Todavía estaba inconsciente y la solución de nutrientes, minerales, vitaminas y líquidos seguía goteando lentamente hasta su estómago. Hola Mash, saludó alegremente Ritsuka. Hola, Senpai, respondió Mash. Mash. ¿Cómo estuvo tu exploración? Fue genial, sonrió Senpai. ¿Cómo estar en un museo? Solo que, sin etiquetas ni vitrinas que te digan lo que estás viendo. Aunque, poder tocarlas valió la pena. Mash parpadeó. ¿Los tocaste? Sí, asintió Ritsuka. Algunos de ellos no se moverían sin importar lo que hiciera, pero la mayoría de ellos eran más livianos de lo que pensé que serían. Excepto la armadura. Eran pesados. Una armadura más gruesa bloquea mejor, por lo que la armadura de placas es pesada. Pero las espadas pesadas serían un problema en el campo de batalla, Senpai, dijo Mash. Reduciría la velocidad de los luchadores y eso permitiría que un oponente más rápido golpeara primero y tal vez matara. ¿Pero no sería más pesado hacer un golpe más fuerte? Preguntó Ritsuka, siguiendo con el tema de la espada. Mash negó con la cabeza. Pesado también lo haría más lento. Y cuando se trata de energía, la velocidad tiene un efecto cuadrático en la energía de la hoja, mientras que la masa solo es proporcional. Recibirás golpes más fuertes con golpes más rápidos que con los más pesados. Eh, no sabía eso. El maestro japonés admitió mientras se sentaba. Muy bien que sepas eso, Mash. Es solo física, Senpai, Mash sintió que sus mejillas se calentaban. Es solo la definición de energía cinética. Pero saber física significa que eres inteligente, presionó Ritsuka. No creo que sea lo suficientemente inteligente para eso. No es difícil, Senpai, objetó Mash. Solo tienes que estudiar mucho. Bueno, tal vez después de las lecciones de hechicería, Ritsuka hizo una mueca. Algo de lo que he leído todavía me aturde. Tal vez pueda ayudar con eso, se ofreció Mash. Nah, no recuerdo qué me confundió en este momento, su maestro negó con la cabeza. Además, es hora de que vayas a explorar. Ah, claro, Mash sintió que la incomodidad se extendía por su pecho y rostro. Era hora de que ella fuera a explorar mientras su maestro vigilaba. Haré eso, Senpai. Diviértete, saludó mientras Mash se levantaba, dejando el libro después de echar un vistazo a su página, 217, y memorizar el número. Oh, ¿te importa si tomo prestado tu libro? No es mío, es de chaldea, y no hay mucho más que hacer. Adelante. Mash respondió mientras salía por la puerta perdida. Se dio la vuelta para hacer una ligera reverencia. Eso fue educado al salir de una residencia, ¿verdad? Volveré pronto. Tómate tu tiempo, su maestro le hizo señas casualmente. Diviértete. Y tal vez puedas decirme cuáles son los que reconociste. Si puedo, Senpai, prometió tentativamente Mash. Ella no era una especialista en armas. ¿Sería capaz de distinguir un noble fantasma de los normales? Dándose la vuelta para enfrentarse a las llanuras y colinas abiertas y cálidas de la esfera de la realidad, Mash se preguntó por dónde debería empezar. ¿Quería echar un vistazo a la larga lanza roja? ¿La daga arcoiris pero dentada? ¿Las espadas gemelas idénticas pero opuestas? Mientras lo consideraba, los ojos de Mash una vez más se posaron en el hermoso trío de espadas que brillaban a la luz en lo alto de la colina. Tomada la decisión, Mash se dio la vuelta y pasó junto al tipi de espadas de piedra y subió la colina. Una vez cerca, Mash pudo confirmar que las hojas eran tan hermosas como recordaba su primera impresión. El primero era sencillo. Era azul y dorado con un brillo blanco nacarado en la hoja larga. La empuñadura era azul a excepción de una tapa dorada para el pomo. En el centro de la hoja había una palabra. Excalibur. La espada sagrada del planeta, una construcción divina, un último fantasma, la espada de la victoria prometida. La segunda espada era la misma espada. Excalibur Morgan, la hoja que Saber Alter había manejado. Solo que esta versión no tenía el miasma púrpura y negro alrededor de la hoja. Simplemente estaba sentado allí, una negrura que se tragaba la luz y las líneas y curvas rojas dibujadas hacia arriba y hacia abajo en el centro de la hoja y en la protección de la espada. Sentado junto a Excalibur, Mash pudo ver claramente que tenía la misma forma, el mismo tamaño, el mismo en todos los sentidos excepto en el color y la composición. Donde la Excalibur normal parecía una composición de obra maestra, la espada ideal, Excalibur Morgan parecía una pieza sólida de metal que de alguna manera terminó como una espada antes de dibujar líneas rojas. Pero tal vez eso fue solo por como parecía repudiar el concepto de santidad. Como había bebido la luz en lugar de brillar como Shiro, el último era más complejo de lo que pensaba y mucho más ornamentado que los otros dos. Filigranas y diseños dorados y azules se extendían por toda la empuñadura y se extendían por la hoja con una joya redonda azul oscuro pulida en una bola firmemente alojada en un pomo. De cerca, Mash pudo ver que la espada tenía tres joyas rojas insertadas. Una en la cruceta, otra justo debajo de ella antes de que apareciera la hoja, y la tercera estaba en el centro entre la hoja y encima de la escritura grabada en la tira dorada que corría. Hacia abajo la mayor parte de la hoja. Quien quiera que saque esta espada será el verdadero rey. Mash caminó alrededor de la hoja para leer la oración completa compuesta por la pequeña escritura envuelta alrededor de la empuñadura en una sola línea. Sus ojos luego se posaron en la escritura más grande en el centro de la hoja y leyeron. Caliburn, espada dorada de victoria asegurada. Mash tragó con emoción. Caliburn. Ella murmuró. Esta era la espada legendaria Caliburn. La espada que identificó al rey Arturo como el rey de Gran Bretaña, el último rey de Camelot. El fantasma noble que el señor Emilia había usado para atacar a Lef cuando salvó a Olga. Y fue enterrado, de punta en el suelo. Mash lo miró fijamente. ¿Podría quitar esta hoja? Era un fantasma noble. Pero, ¿y si su espíritu heroico fuera el rey Arturo, el verdadero, o el alter contra el que había luchado? ¿La dejaría Caliburn sacarlo? ¿O no sería porque ella no era exactamente el rey Arturo sino su anfitrión, su demi-cervant? La curiosidad empujó a Mash hacia adelante, instándola a intentar sacar la espada legendaria. Pero su moderación se resistía. Esta era la espada de un rey. ¿Le gustaría al rey Arturo que alguien le quitara la espada? ¿Sería eso robar? Pero la escritura era casi una invitación. Pero fue Caliburn, la espada que cientos de personas intentaron sacar y fallaron hasta que el rey Arturo lo hizo. Mash debatió de ida y vuelta. Era una copia de Caliburn, no el original. Pero el original se rompió, se destruyó en la batalla contra el principio de caballería, que se rumoreaba que era la batalla con el rey Pellinore. Pero este era un fantasma noble de la misma espada. Uno copia de eso. Pero no era de ella. Incluso si fuera el de su espíritu heroico, merecería tomar esto. Si ella pudiera. La mayoría de los noble fantasmas no eran inutilizables por nadie más que el portador asociado. Pero, ¿y si fuera una semisirviente del rey Arturo? Sería como un sueño, un sueño imposible, para ella ser la demiservante del legendario rey Arturo. Pero en la posibilidad infinitesimalmente pequeña de que lo fuera, la dejaría Caliburn sacarlo adelante, aunque solo podría ser el demisirviente del rey Arturo. Pero esta era Caliburn, la espada que rechazó a todos menos al rey Arturo. Los pensamientos de Mach seguían la misma rutina, pasando por los mismos argumentos solo para regresar a ellos una y otra vez. Cuando Mach abandonó la colina para volver a cambiar con su maestro, fue sin siquiera intentar tocar la espada de la selección. Decidí inventar los significados de la escritura en las hojas. Sí, están todos inventados. No tengo conocimiento de ninguna traducción de los escritos sobre Caliburn o Excalibur, así que me tomé algunas libertades al hacer una traducción que Mach pudiera leer debido a su espíritu heroico. La escritura es japonesa muy descuidada, poco probable, no lo parece, o alguna escritura fae ficticia que los antiguos británicos podían leer, de lo contrario, ¿cómo sabrían cómo la espada simbolizaría al próximo rey? ¿O simplemente no es legible en absoluto, pero por qué querría eso? Gracias a Shadix y Ria y Scray 1 por la lectura beta.